Y llegan estos duos atribuados, así que a disfrutar de mi atracción, así que a disfrutar de mi atracción. Aquí nos quieren de nuevo, como en años anteriores, pero cambiamos el pico por los empapeladores, el año pasado fuimos esos tontos de las bolas, y ahora con estos papeles sigo viviendo la nueva obra. Con elegancia y pura simpatía, de cantar los presentes llorando de alegría, y no nos importa que vengan de rodita, que nos critiquen como el año anterior, cuando les canto a Vita y les juro que me parco la garganta y el corazón. Y no sé por qué no vivo ni qué razón, hay personas que nos miren sin compasión, si te quieren escuchar, Dios se lo agradeceré, pero si no valgo nada, que me peguen dos patas, y me tiren de una vez. La palabra de colas es tan antigua, en su trabajo se pelosaron los carpinteros, pero cambiando de tema, que es a otra cola la cara mismo yo me refiero. Y no se puede admitir que tengan que madrugar, y en una cola se lleven horas para cobrar. Si los vemos en verano a esos pobres viejecitos soportando esas calores, que me dicen en el invierno que hasta de nada de verlos aguantándose a barrones, yo le pido a quien corresponda que se busque otra forma de mal, y reciban sus dineros ya que se los merecieron, porque con sus dores lo ganaron. Con mi corazón puesto en la mano, voy de mono, aquí me presento, al mirar las penas de otro día, que me dieron mi malo recuerdo. El año pasado desde Ecosia, a mi cábil le vine a cantar, pero hubo algún paisano que me quiso derrotar. Sin embargo mi conciencia es tan pura y verdadera, que en la sangre de mi pera vive siempre el carnaval. Por eso vengo a cantarle a todos los habitados, que con el corazón sano puede ser a letrucidad. y cantaré, 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 a este rinconcito mío le cantaré, y lloraré, 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 y por nuestros carnavales me moriré. Que me importa lo demás si yo vengo a cantar por derecho y mi precio lo daré. cuando venga a cantarle a mi pueblo. ¡Aplausos! Por toda la pornografía, por la fronca que a diario yo tenía con mi mujer. No me importa que me llamen bacalao, mientras venga yo a cantarle a este rincón. Al casico de esta tierra tan bonita, el asico marinero de mi amor. Porque así, así te canto Dios, vestido de José, con todo el corazón. Pero todo, todo es al revés, porque yo soy de Cádiz, pa' que no sé con qué. ¡Ole, yo le dame tu boquita, porque yo por ti me muero, bella mujer gavitana! ¡Aplausos! 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 ¡Al la mangue se le herpia, y a los moros cantando, y formando al ganapía con su chiritiria sopla que soplando. Véngate con hierbabuena tirado en la arena como el día fumando. Algunos hijos de Alá tienen costumbres extrañas arreglados casi teco en puerto de Parda, muerto de Parda. Salamalecum, ramo jama de la cun, de la basa jama el cun, que yo jamo jalupo. Salamalecum, salamalecum, que yo jamelo jamón, que yo jamelo jamón. Una noche que cantamos en el alén de un moracón, por la gloria de Mahora que entre tanta mora yo paso un barraco. En el que toca la tambora le daba la coja una mora de pampón. Pero el sultante lo vio, se avanzó como un berraco, y le metió la tambora por el sopa, por el sopa. Salamalecum, ramo jama de la cun, de la basa jama el cun, que yo jamo jalupo. Salamalecum, salamalecum, que yo jamelo jamón, que yo jamelo jamón. Salamalecum, salamalecum, que yo jamelo jamón, que yo jamelo jamón. Gracias por ver el video